Padre, el deseo me carcome, tentadores artículos devoran mi cabeza. Bitboy, radios, radiograbadores, centros musicales, equipos Hi-Fi, toda una maravillosa línea de audio. ¿Qué marcas son? Grundig. Grundig, entonces te absuelvo. No cometa el pecado de perderse la más completa línea de audio con todo el respaldo y la solidez de una empresa líder. Grundig, caro, pero el mejor.